El pasado 16 de diciembre de 2015 se publicó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Oaxaca. Esta ley tiene como objeto primero reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Otra es que a través de las instituciones se protejan, se garanticen, se respeten y se restituyan los derechos de la infancia. También establece principios rectores para todos los actores de servidores públicos, siempre en función del interés superior de la niñez. Otro gran avance que se observa en esta ley es la obligación de crear un sistema de protección integral de derechos de infancia. Esto implica que autoridades municipales, estatales y federales se organicen, se articulen y trabajen en sí en función de una restitución de derechos en caso de niños que hayan sido vulnerados. También establece un apartado específicamente donde reconoce los derechos de los niños migrantes, niños afromexicanos y que se encuentren en situaciones de desastres naturales u otra especie. Es importante también mencionar que esta ley viene a regular los Centros de Cuidado Alternativo, ya que establece algunos lineamientos para su regularización y otorga 180 días a partir de su publicación para que estos Centros de Cuidado Alternativo cumplan con algunos indicadores básicos tendientes a poder tener los lineamientos de nivel internacional. Esta ley de los derechos de niñas y niños y adolescentes no debe quedarse únicamente como antecedente, debe ser un punto de inicio para poder procurar que la infancia en el Estado de Oaxaca sea velada dentro de su totalidad en sus derechos.